Vamos a cocinar hoy unos tostones o tostadas de atún a la Cezanne. Y aquí están los ingredientes, mírenlos. Pan, una lata de atún, un aguacate, queso mozzarella enterito, bien... Y un paquete de almendra laminada, sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva para un toque final. Muy sencillo, miren, esto es práctico para un desayuno, para una merienda. Miren lo que va a pasar, los panes los coloco a tostar, por eso llaman tostones. Este me partió, vamos a poner este que está bien, ¿cierto? Los ponemos a tostar sin nada, sin ningún tipo de grasa, simplemente los ponemos... Ojo, ojo que el fuego está alto, medio alto, entonces hay que estarlo volteando. Ojo, ojo, como dijo el profesor Salomón. Ay, oiga, mijo, se me quemaron los tostones, mijo, esperándolo. Muy bien, mientras tanto, esto no lo puedo descuidar, voy a mezclar el atún, la lata de atún. A mí me gusta el atún en aceite de oliva, pero en agua también puede ser. Le quitamos la pepa al aguacate, al avocado, y revolvemos el aguacate con el atún. Ok, vamos a voltear esto para que no... Ah, ya se nos quemó. Ay, Marce. No se nos quemó, no se nos quemó, eso. Sí, Luciana, por favor. No, el nombre, el nombre. Y Meluchana. Sí, todo plato tiene que tener un nombre especial, pero a lo Marcelo Cezán. Claro. Uy, se nos quemaron, ¿no? A la Cezán. No, no, no. Sí, por ahí dio un poco de quesito. No, no se han quemado, no se han quemado, para nada. Pasado bronceado. Para nada se han quemado, miren, esto es rápido. Este es un toquecito moreno. De ahora en adelante, esa receta, Marce, se tiene que llamar tostones bronceados a la Cezán. Ay, me gusta. Tostones bronceados ya están quedando. Bronceados a la Cezán. Yo les advertí que hay que voltearlos, miren, vamos a ponerlos aquí. Vamos a aplicar un poquito de sal, de pimienta. Ajá, picosito. Picosito, vamos a revolver, bajémosle bastante a esto, pongámosle en dos, bastante a esto para que no se nos queme, Sandrita, inquietudes. Tostones, estos tostones me imagino, Marce, que pueden ser para cualquier momento del día porque el atún es buenito también en la noche, como cena. Rico, sí, rico. A toda hora acá viene el atún, si lo revolvemos con el aguacate sabe rico porque tiene las grasas ideales. Miren esta belleza que estoy mezclando aquí, ya le bajé al fuego. Este es el aspecto que yo quería, un poquito morenito para que quede bien bonito y simplemente vamos a emplatar. Lo vamos a emplatar aquí, miren lo fácil que es. Los tostones, morenitos, bien bonitos y vamos a poner... ¡Qué maíz bronceadito! Bronceadito, miren esto, miren esto. No exageremos, no exageremos. Rico, sabroso. El mío sí con bastante aguacate y bastante... Bastante, aquí le voy a poner un poquito que sobra. Como rito, como rito. Mire, como rito. El queso mozzarella, que le da ese toquecito cremoso. Ay, no, 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 esto está quedando divino. Luzgana y yo tenemos una pregunta y es que sí, sí, hay para todos. Sí. Por temas de distancia, por temas de logística, estas almendras que son deliciosas, que le dan un toque particular, un poquito más, porque le contrastan el rico, quedan un conchi delicioso. Y el toque secreto del chef, gotitas de aceite de oliva. Solo veo dos tostones, uno para mí, me lo pido ya. Mire, aceite de oliva. Mi piacere, mi piacere. Un toque extra de pimienta, un toque extra de pimienta que le dé colorcito y... ¡Voilá! Aquí están los tostones de atún y aguacate a la chenzana. Miren la belleza.